¡Hey! Hola gente, habla Ganti, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo video sobre Jujutsu Kaisen. Y en esta ocasión les traigo un video peculiar, ya sea que mires el anime o solamente leas el manga, todos hemos escuchado alguna vez lo que es un dominio, una técnica muy poderosa que tan solo algunos hechiceros con mucha habilidad pueden manejar. Sin embargo, Gege a veces nos deja con muchas cosas sin conocer y de hecho es algo que yo he criticado en mis redes sociales. Por ejemplo, el hecho de que Gege haga referencia a clanes del pasado como el clan Fujiwara o como los antiguos ancestros de Satoru Goyo, a los cuales de hecho ya le dediqué un video. Sin embargo, Gege solamente los menciona pero nunca los muestra, lo mismo sucede en este caso. Hay varios hechiceros y maldiciones de categoría especial que tienen dominios y que han sido mencionados, sin embargo que nunca se terminan manifestando. Así que en este video los voy a reunir a todos y se los voy a explicar con una teoría. Y de hecho hay uno que otro dominio que ya ha sido mencionado no en el manga ni en el anime, sino en videojuegos o entrevistas. Como siempre, si te termina gustando este video no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con mucha más gente. Además puedes seguirme en Twitter donde me peleo con gente rando en internet o también puedes seguirme por Instagram donde suelo leer sus teorías. Dicho todo eso, comencemos de una vez. Una expansión de dominio es la forma más suprema de hechicería en Jujutsu Kaisen. Una técnica de barrera avanzada que construye el dominio innato del usuario, empleada con la técnica de maldición del usuario para crear algo que se llama el golpe asegurado. Un dominio era la manera perfecta para que un hechicero obtuviera control sobre un territorio y perjudicara a su ponente en el pasado. Pero en los últimos años, con la actualización de la hechicería, ha ido cambiando su función. Las expansiones de dominio han evolucionado para incluir un factor de un golpe asegurado, también considerado el pináculo de la hechicería. De hecho, no cualquier personaje es capaz de crear un dominio, incluso los hechiceros de grado 1 como Nanami Kento no pueden alcanzar ese nivel de poder. Tenemos otros casos como Mei Mei por ejemplo. Respecto al anime y manga, tenemos un total de 16 hechiceros que son capaces de activar sus dominios. La mitad de la lista incluyen espíritus malditos o hechiceros renacidos de una era pasada en la actualidad, los cuales fueron introducidos en uno de los últimos arcos del manga, el arco de los juegos malditos. Además de esto, hay algunos usuarios conocidos que son objeto de burla o de curiosidad, hechiceros y maldiciones que fueron interrumpidos antes de construir su dominio, o que su defecto se insinuó que tenían una expansión de dominio pero que nunca la llegó a activar. Hoy quiero centrarme en los pocos candidatos seleccionados que no pudieron mostrarnos sus dominios completos, y especular cuáles podrían haber sido sus técnicas sinatas. La maldición del espíritu de la naturaleza Hanami fue la única de las cuatro maldiciones de desastre que no reveló su dominio. Aunque no es que no lo intentara, retrocediendo al evento de intercambio cuando Hanami interrumpió el torneo de estudiantes y empujó a todos los jóvenes hechiceros hasta sus límites, los dos prodigios son capaces de poner a la maldición contra la pared, después de que el conjuro boogie boogie de todo y los golpes de ditadori empujaran a Hanami para usar su expansión de dominio. Justo en ese momento, Satoru Goyo llega para romper la cortina que tenía atrapado a sus estudiantes, lo que provoca que la maldición desaparezca instantáneamente al sentir la imponente presencia del hechicero. Sin embargo, por lo que se mostró, podemos implicar fácilmente que el dominio de Hanami, o más específicamente el factor de muerte de un solo golpe, o también conocido como el golpe asegurado, giraba en torno a algún tipo de rayo de energía. Es casi imposible no notar que hay una relación al rayo solar que se estaba creando en el hombro de Hanami. Después de colocar su brazo previamente escondido y vendado en el suelo, Hanami absorbe la fuerza vital de toda la vida vegetal en el área, el suelo, los árboles y la hierba. Todos mueren sacrificando sus almas a la maldición, quien en lugar de curarse y regenerarse con su poder drenado, lo convierte todo con la rosa en su hombro en pura energía maldita. El ojo interior de la rosa en flor se abre cuando comienza a conjurar una enorme orbe electrizante de poder. Se puede suponer que desde este punto Hanami crearía la barrera necesaria para atrapar a sus oponentes dentro, y garantizar que el ataque encuentre su destino en todo, matándolo. Ahora bien, esto es lo que a mí me gustaría que fuese la expansión de dominio de Hanami. Sin embargo, y es que si son fan de Jujutsu Kaisen, se habrán enterado que hace poco se estrenó un juego gacha llamado Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Y sí, lamento que mi pronunciación del inglés no sea la mejor. En este juego, Gege tuvo mucha participación analizándolo y observando su desarrollo. De hecho, decidió crear dos personajes para el juego y luego los ilustró, los cuales son Saki Rindo y Kaito Yuki. Además que les creó una nueva academia de Jujutsu para ellos específicamente. El punto es que lo que sucede en este juego es válido, y en este juego Hanami tiene una expansión de dominio, la cual tiene mucha más relación con las flores que drenan la energía maldita de sus enemigos. En este juego, el golpe asegurado son las flores asesinas que Hanami invoca, no es el rayo que yo había teorizado. Y además, estar en aquellas flores te da un debuff, que te vuelve más lento y baja tu nivel de energía maldita. Así que esta sería en teoría la expansión de Hanami si se hubiera dado en el anime. Y si me lo preguntan, la verdad es una expansión de dominio bastante pocha, muy sencilla. Hoy, por si alguno se lo pregunta, el juego está exclusivamente para Japón por ahora, y si lo quieres jugar necesitas una VPN. Ahora bien, a partir de este punto comenzamos con personajes que han aparecido en el manga más que todo. Y sobre todo en el arco de los juegos malditos, un arco que se caracteriza porque Kenhaku trae la vida a hechiceros de la era Heijan, con los cuales creó un voto vinculante. Estos hechiceros en particular tienen mucho potencial, o tienen un deseo pendiente muy fuerte. Por lo tanto, son la elite. De hecho, uno de ellos, que es Takakouro, formó parte del escuadrón de asesinos personal de Sugawara no Michi-san, el ancestro de Saturugoyo. Así que son hechiceros para nada débiles. Por lo tanto, muchos de ellos manejan la expansión de dominio. El primero del que vamos a hablar es de Ichigori Ryu. Ichigori Ryu es un jugador reencarnado en los juegos del sacrificio. Pero originalmente nacido hace aproximadamente 600 años antes de los acontecimientos actuales de la serie. Conocido a lo largo de la historia como el hechicero con la producción de energía maldita más grande jamás registrada. Incluso con el paso de múltiples eras, ninguna persona ha logrado superar el récord de niveles de poder de Ichigori. En su recipiente actual, Ichigori utiliza esta alta producción para disparar proyectiles de energía maldita en forma de explosiones o rayos. Es capaz de lanzar grandes láseres concentrados desde el copete que lleva en su cabeza. También es capaz de fortalecer sus estadísticas físicas gracias a su inmersa energía maldita. Lo que lo coloca en un nivel que rivaliza con Yuta Okotsu. Un hechicero con hazañas de energía maldita bastante similares. Más no idénticas. A lo que me refiero es que Yuta tiene en teoría más energía maldita que Ichigori. Por como se menciona al ser el segundo detrás de Saturugoyo. Aunque esa energía maldita parece estar relacionada con Rika. De hecho, en su batalla cuando Yuta parece agotar su energía maldita, activa su vínculo que es Rika y ella es quien le respone su poder. Además, aun si tuviera la misma energía maldita, Ichigori menciona que el rayo de Yuta es más débil que su cañón de plasma. Y es que la forma de expulsar energía maldita no es la misma. Ichigori la tiene más perfeccionada. Para que lo entienda mejor, ambos tienen la misma cantidad de municiones, pero Yuta dispara la potencia de una pistola e Ichigori con la potencia de un rifle. En el manga, la expansión de dominio de Ichigori es activada y luego se cancela debido a un enfrentamiento entre tres hechiceros. Esencialmente imposible debido a las vastas diferencias entre las múltiples barreras y habilidades innatas de cada hechicero. Además, las condiciones que se ponen en cada dominio se diferencian unos entre otros, lo que hace que se cancelen mutuamente. La intervención de Kururuchi en la lucha definitivamente no ayudó, y francamente de los tres, Ichigori es el más difícil de teorizar. Sin mostrar ninguna técnica única real fuera de ráfagas de energía de alta potencia, es seguro asumir que cualquier habilidad innata activada dentro de la expansión de dominio de Ichigori giraría en torno a esos niveles críticos de producción de energía maldita. Al tener en cuenta que las técnicas de golpe asegurado son una tendencia mucho más moderna y no tan prevalentes en los viejos tiempos de la hechicería, debido a su costo colosal de energía maldita. La ineficiencia cuando se trata de peleas a largo plazo, es bastante fácil intuir que tiene que ver con la producción de energía maldita. Imagina el dominio de Ichigori como una barrera que aumenta aún más su poder de ataque y defensa, quizás con un efecto similar al Jackpot de Hakkari, donde el flujo de energía maldita se eleva tanto que el cuerpo se cura instantáneamente con el ritual inverso. Esto podría permitir que Ichigori acceda a explosiones de granito con una producción del 200%, o incluso si queremos ser más creativos, dado que Ichigori tendrá un control sobre el territorio, ¿qué tal si puede disparar el granito desde cualquier lugar dentro de la barrera? ¿O es su defecto de cualquier otra parte de su cuerpo sin limitarse únicamente a su cabello? Aunque para ello deberíamos ignorar que en el pasado no eran tan comunes los dominios de asesinatos directos. Si quisiéramos darle a Ichigori un golpe letal, lo más simple e ideal sería crear la barrera y rodear al oponente con cientos de miles de cañones reales de energía maldita, y luego simplemente dejarlos sueltos, para que lo maten. Eso sería una expansión de dominio no letal y otra letal. Lamentablemente nunca descubriremos cuál era el dominio real de Ichigori, ya que fue despedazado por el rey de las maldiciones, mientras Sukuna se dirigía al estadio de Sendai, para luchar contra la hermana de Megumi. Otra jugadora reencarnada en el juego de selección que también hace su debut enfrentándose contra Yuta en la colonia Sendai, es Takaku Uro, quien en realidad es un hechicero que renació desde la era Heiyan, hace más de mil años, siendo capitana en el escuadrón Sol, Luna y las Estrellas al servicio del gran Fujiwara. Uro reinó en una época mucho más violenta en el mundo de la hechicería. Como característica de esa época, Uro elige prescindir de la ropa para sus batallas porque le da más agilidad, aunque su técnica maldita todavía le permite cubrir lo que es importante, al menos. Lo cual nos lleva a hablar sobre la habilidad de Takaku Uro, que se conoce como manipulación del cielo, que utiliza para levitar por el aire y manipular el espacio que la rodea, similar a una distorsión de lente. Uro convierte el cielo en una superficie tangible que se puede agajar o distorsionar libremente, alterando la forma de sus propios ataques o incluso confundiendo a sus oponentes para defenderse. Aunque no puede aplastar directamente a su oponente, Uro puede aplicar presión a la superficie del cielo, haciéndola romperse como una fina capa de hielo cuyo impacto implosiona sobre el cuerpo del oponente y causa un daño significativo. Este método permite a Uro atravesar cualquier defensa que se haya establecido. La expansión de dominio de Uro también fue interrumpida debido al choque triple y la intrusión de Kuro Uruchi. Además, ella es nuestra primera candidata que aún podría estar viva, así que es posible que aún veamos esto en el futuro. En comparación con Ishigori, quien principalmente disparaba rayos láser desde su cabello durante 8 capítulos enteros, la expansión de dominio de Uro probablemente se derive de su técnica principal, la manipulación de cielo. Después de crear una barrera alrededor de su oponente debido al estilo más antiguo de hechicería de Uro, es posible que haya una expansión de dominio no letal. Sin embargo, como se ha visto con otros hechiceros de la era Heijan, como su cuna con su santuario malévolo o Llorosu, cuyo dominio es prácticamente una muerte instantánea, ambos con una técnica de golpe asegurado, asociada al dominio. La era Heijan es la más traicionera y oscura de la historia de la hechicería, por lo tanto pudo influir en estos hechiceros para tener una técnica innata mucho más violenta. Dicho esto, estando fuera de cualquier espacio reducido, Uro es incapaz de aplastar a los oponentes con su manipulación del espacio. Pero quizás dentro de un dominio esto cambie. Verán, después de encerrar a su oponente dentro de una barrera, quizás Uro pueda tomar el espacio y darle vuelta instantáneamente a su oponente. O como se ve cuando Uro pelea mano a mano con Yuta a una distancia considerable, cualquier miembro extorsionado o deformado vuelve a la normalidad. Como si no se hubiera hecho ningún daño, si Uro tuviera acceso a más control sobre el escenario que ambos individuos comparten durante la batalla, tal vez el dominio de Uro le permitiría doblar el cuerpo de su oponente como ella desee, retorciéndolos y transformándolos en formas más allá de cualquier reparación, pero esta vez causando daño real, daño irreversible. Para acturas óseas, cualquier tipo de control que Uro tendría sobre el espacio dentro de su dominio seguramente le permitiría infligir daño increíble a su oponente. En mi opinión, una asesina de la era Heian, nacida en la infame era de la hechicería sangrienta, como Takakuro, sin duda tiene una expansión de dominio de un golpe letal, que aún es posible que podamos ver, aunque parece tener miedo a su cuna, quien se insinúa que la venció en el pasado, aunque en teoría el culpable de su muerte no es su cuna, sino el líder del propio clan Fujiwara, el cual la traicionó y la mandó a matar. Lo que refuerza más la idea de un dominio poderoso es que Uro perteneció a la elite guardiana del clan Fujiwara, el clan de los ancestros de Goyo y donde habitó uno de los hechiceros más poderosos. Si tienen dudas sobre ello, no olviden ver mi otro video donde hablo sobre esto. El mismísimo Golden Boy, el Nine, el niño maldito y el segundo hechicero más fuerte, aunque hace unas semanas todos lo puteábamos porque no aparecía en el manga. Okotsuyuta es un personaje muy querido por los fanáticos y a mucha gente le decepcionaría no conocer su expansión de dominio antes del final de la historia. Espero que todos podamos volver a ver este video algún día y hablar sobre cuán acertado o equivocado estaba al intentar predecir su expansión de dominio. Okotsuyuta, un hechicero especial y poderoso de la era moderna, supuestamente solo superado por Satoru Goyo, su técnica maldita principal es llamada copia o mimetismo. Esta técnica le permite, después de consumir una cantidad no revelada de ADN de una persona o de energía maldita, imitar la habilidad de esa persona. Yuta demostraba hacer esto incluso con técnicas malditas heredadas que requieren marcas faciales, como el discurso maldito del clan Inumaki, o incluso inmediatamente después de ingerir la muestra requerida de ADN, como cuando Yuta copia la técnica de manipulación del cielo de Uro momentos después de que Rika devorara su brazo. La versión actual de Yuta no puede acceder a estas técnicas malditas copiadas sin sincronizarse primero con el chiquigami de Rita, que actúa como una unidad de almacenamiento para estas habilidades, así como herramientas malditas y otros objetos. Luego a Kotsu se le dan 5 minutos para utilizar estas técnicas y luchar junto a una Rika completamente manifestada en forma de espíritu maldito de grado especial. Se desconoce si la sincronización debe estar en efecto para que Yuta active su expansión de dominio o no. Su dominio es uno de los 3 dominios interrumpidos por ese enfrentamiento a 3 bandas. Si me preguntan, su dominio debe tener algo que ver con su capacidad para imitar a otros. Es completamente posible que este dominio sea simplemente la eliminación del límite de 5 minutos, otorgándole acceso ilimitado a todas sus habilidades, copiadas y herramientas malditas al mismo tiempo, dándole la capacidad de aplicar una presión ilimitada sobre un oponente, con una multitud de ataques y trucos locos diferentes. Pero, ¿qué pasaría si el dominio de Yuta se centrara más en el aspecto de espejo de reflejar que otras cosas? Literalmente construyendo un salón de espejos para rodear a su oponente que refleja cualquier ataque dentro del dominio, algo similar a los espejos de hielo de cristal que utiliza Haku en Naruto, donde Yuta puede entrar y salir usando sus diferentes técnicas, o como se mencionó antes, hacer que sus ataques o los de su oponente reboten rápidamente alrededor de la barrera para causar daño constante. O como tercera y última posibilidad, podríamos tomarlo del espejo de manera literal, y el dominio de Okotsu crea un clon completo de su oponente que debe derrotar, ya sea que el clon sea una recreación completa que lucha de vuelta, o simplemente Yuta tomando la forma del oponente. Incluso se podría extender a una persona enfrentándose a 100 clones de sí misma. Todo esto asumiendo que la expansión de dominio de Yuta no tiene nada que ver con Rika, ya que inicialmente se mostró que ella quedó afuera del enfrentamiento de dominios entre los tres hechiceros, pero estoy seguro que si ella ofreciera algún tipo de respaldo, haría que la expansión de dominio fuera aún más poderosa. Imagina poder transformar a Rika o en un clon suyo, o una forma de grado especial, y quedarse atrapada dentro de una barrera con esa monstruosidad, luchando contra cientos de Rikas, o como dije antes, o al Chikigami transformándose en diferentes criaturas, armas o lo que sea para que Yuta use dentro del dominio, acompañado de otras de las diferentes técnicas malditas copiadas. Las posibilidades dentro del dominio de Yuta son infinitas, lo que garantiza aún más que será increíblemente poderoso cuando finalmente lo veamos, si es que lo vemos. Y siendo honestos, tenemos muchas posibilidades, ya que Yuta venció a Kenhaku y está pronto a ir a luchar contra su kuna. Otra hechicera de grado especial de la edad moderna es Yuki Tsukumo, incluso es mayor que Satoru Goyo y Suguro Geto, lo que la hace sabia y muy experimentada como hechicera. De hecho, la misma Yuki tiende a descuidar sus responsabilidades en la escuela de Jujutsu en favor de viajar por el mundo y aprender todo lo que pueda sobre el alma, siendo un antiguo recipiente de plasma estelar. Yuki es muy escéptica respecto a la sociedad de Jujutsu en su conjunto, lo que ha mantenido la mayoría de sus desarrollos como hechicera, así como su técnica maldita en general como un secreto ante los superiores. Aunque considerando que le otorgaron en rango de grado especial, al menos eran conscientes de que si así lo quisiera, Yuki Tsukumo podría desafiar a una nación entera con su hechicería. Cuando finalmente se reveló en su batalla contra Kenhaku la técnica maldita de Yuki, Ira de las Estrellas, o según la traducción Bombaye, le otorgaría la capacidad de manipular su propia masa. Al darse masa a sí misma, Yuki es capaz de aumentar significativamente la cantidad de poder que emana su cuerpo en cualquier momento, haciendo que un simple puñetazo parezca provenir de un gigante colosal. Esto le permite a Yuki lograr hazañas como arrancarle ambos brazos a Kenhaku desde los codos con un solo golpe. Su chikigami Garuda también puede utilizarse como una extensión de esta técnica, empleando su propia masa virtual para los ataques de su compañera. Como cuando Yuki patea a su chikigami como si fuera un balón de fútbol hacia el espíritu maldito invocado por Kenhaku. La masa combinada añadida entre diferentes entidades sería suficiente para desafiar cualquier concepto y hacer que el espíritu perezca. Aunque la técnica maldita solo puede aplicarse a ella misma o a Garuda, Yuki admite que debe estar constantemente consciente de los límites físicos y las capacidades que su habilidad puede sostener realísticamente, ya que si se excede, Yuki es capaz de romper la realidad. Este hecho probablemente sea lo que la designa como un grado especial, siendo una preocupación que se manifiesta por completo cuando Yuki decide sacrificarse para derrotar a Kenhaku, atrayendo tanta masa hacia sí misma que el espacio mismo colapsa hacia adentro, creando un agujero negro que habría destruido todo el planeta si su fuerza destructiva no hubiera sido controlada por las habilidades de barrera de Tengen y de la pura tenacidad de Yuki y Sukumu antes de morir, que lo limitó. La expansión del dominio de Yuki sería claramente una extensión de la técnica Bombay en sí misma, aumentando el alcance de su manipulación de masa desde Yuki y Garuda hasta todo dentro de la barrera de Sukumu. Desde el apresionamiento, Yuki sería capaz de agregar grandes cantidades de masa a su oponente, haciéndolo colapsar. La seguridad de la masa añadida estaría completamente bajo el control de Yuki, teniendo el poder de combatir su dominio en un golpe letal o no, dependiendo de lo que desee para su oponente. Aunque esta masa no afecta tamaño, puede aumentarse o disminuirse según la voluntad de Yuki, lo que significa que un oponente en lugar de ser aplastado bajo su propio peso, podría ser impresionado y girado hacia adentro con su propia masa, creando un agujero negro mucho más contenido, forzándolos a sufrir el estatus de agujero negro mientras Yuki simplemente espera fuera de la barrera a que todo el episodio termine. En la única batalla en la que apareció, Yuki optó por no usar su expansión de dominio con el fin de distribuir eficazmente su energía maldita para la pelea. Su plan de agotar a Kenhaku después de que usara su dominio y luego derrotarlo con todo lo que tenía, no encajaba con la idea de que Sukumu activara su dominio, por eso no lo hizo. Para cuando se le ocurrió, ya era demasiado tarde. Kenhaku había anticipado sus movimientos y la tenía al borde de la muerte, así que se vio forzada a crear el agujero negro. Este es otro caso del que Gege nos tiene acostumbrados. Otro gran hechicero que nos deja demasiado pronto sin mostrarnos todo lo que son capaces de hacer. Y eso fue todo por este video, los 5 personajes conocidos por tener expansión de dominio pero que no pudimos ver. ¿Tienes alguna idea que se me haya pasado? Házmelo saber en los comentarios. Como siempre, si te terminó gustando este video, no olvides dejar tu like, compartir el video y sobre todo suscribirte activando la campanita. También puedes seguirme en Twitter donde me peleo con gente dejando en internet, o por Instagram donde solo habrá con ustedes y me cuentas sus teorías. Sin nada más que decir, yo soy Ganty, que espero les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Adiós.